muy buenas a todos amigos de youtube que tal como están espero que estén súper bien bueno hoy estamos en una partida grabada hecha por mí vale y espero que les guste a mi parecer quedó bien y los dejaré con la partida no tengo nada más que comentarles así que espero que les gusten suscríbanse y darle like y nos dejo con la partida adiós chau chau i y y y y y d y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.